Jorge Ortiz esta semana en Radiovisión a propósito del caso Perú. Y todo porque el gobierno ecuatoriano manejó admirablemente mal, admirablemente mal ese conflicto y lo magnificó. El único antecedente que yo encuentro es lo que hicieron el 30 de septiembre del año 2010, cuando una pequeña revuelta de policías, el señor Correa, por obra y gracia de su magnífico aparato de propaganda, lo convirtió en un intento de golpe de estar en un municidio. Si no era nada como dice Jorge Ortiz, ¿por qué entonces su canal Teleamazonas se preparó para la transmisión con muchas horas de anticipación? Miércoles 29, pocas horas antes del fatídico 30 de septiembre. Tweet desde la cuenta de Milton Pérez, productor ejecutivo y presentador del noticiero 24 horas. Hacia Andrea Bernal, periodista ecuatoriana en Colombia. Pon toda la atención en lo que pueda pasar en Ecuador. Serán días claves y pueden ser muy intensos. 29 de septiembre de 2010, casi medianoche. Pon toda la atención en lo que pueda pasar en Ecuador. Serán días claves y pueden ser muy intensos. Pocas horas después, Teleamazonas puso todo su arsenal al aire. Y claro, fue el primer canal en salir en vivo desde el regimiento Quito. En directo. Esto se veía en las pantallas de Teleamazonas. Para hacer esto, Teleamazonas sin duda debió instalar su equipo de microondas en horas de la madrugada, con el permiso y la autorización de los policías sublevados. Dos o tres horas después, un reportero de Teleamazonas servía de puente para amplificar la sublevación. Lo que podemos decirte es que este instante he recibido una llamada de un oficial de Fuerzas Armadas acantonado aquí en la provincia de Pichincha y nos ha informado y estoy en capacidad de trasladar que también miembros de las Fuerzas Armadas están organizándose para apoyar a la policía, y apuesto que esta medida adoptada en la asamblea les afecta también a ellos. Este oficial de Fuerzas Armadas ha pedido que comuniquemos esta decisión de un gran número de personal de Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, de que se sumarán a esta protesta de la policía. Esto lo digo en función de que conozco a este oficial y me ha hecho una llamada personal para que informe esta situación. El llamado del reportero de Teleamazonas tuvo el efecto deseado, y en pocos minutos el aeropuerto era tomado por miembros de la FAE. El reportero cumplió con lo encargado y, claro, otro equipo de microondas para transmitirlo en vivo. Instalaron los equipos con anticipación con el permiso de los uniformados y varias veces estuvieron en vivo. Gracias, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Acá estamos en la pista del aeropuerto Mariscal Sucres, donde militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se han tomado la pista. Gracias, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente desde el sector de la base aérea en el aeropuerto Mariscal Sucres. Poco después del mediodía y al interior del hospital policial, policías encapuchados pugnan por ingresar al piso y a la habitación del presidente, una cámara de Teleamazonas en el lugar, la única autorizada por los golpistas. Pocas horas después, a las 5 y 50 de la tarde, el entonces director de noticias de Teleamazonas, Carlos Gijón, advierte en un tuit. El presidente está secuestrado desde las 11 de la mañana y las Fuerzas Armadas no lo han liberado todavía. Técnicamente, hay un golpe de estado. Tweet de Carlos Gijón, entonces director de noticias de Teleamazonas. Técnicamente, hay un golpe de estado. Teleamazonas de principio a fin. Antes, durante y después del 30 de septiembre. Y Jorge Ortiz dice que solamente se trató de una pequeña revuelta de policías. Una pequeña revuelta de policías. El señor Correa, por obra y gracia de su magnífico aparato de propaganda, lo convirtió en un intento de golpe de estado en un homicidio. Cuánta mentira y cuánta doble moral. Ya nadie les cree.